Mientras el regidor del Partido Verde Ecologista de México, Alain Ferrat, criticó la forma de actuar de Ciresol, de amenazar a los contribuyentes de retirarles el servicio de no pagar los derechos ante el nuevo esquema de la recolección de basura, otros opinan que hay que darle tiempo a los comercios para ponerse al corriente, aunque el servicio comienza a tener problemas, no solamente para los negocios, sino también para los habitantes en el retraso de la recolección. El regidor pebemista hizo un llamado al titular del organismo descentralizado del Ayuntamiento, Ciresol, para que haya la comprensión sobre el nuevo esquema de cobro. Ahora que se cambia a cobrar por kilo de basura y también cobrar a los accesos al relleno, pues obviamente ha creado confusión, creo que Wilber Esquivel no ha tenido la capacidad para poder llegar a todos los comercios. Recordemos que Cancún es una ciudad muy grande, no estamos hablando de un municipio pequeño, estamos hablando de comercios muy grandes, de cadenas hoteleras, de cadenas restauranteras, vaya de muchos negocios que obviamente muchos generan mucha basura, muchos generan muy poca, pero yo creo que debe haber un esquema donde debe ser más integral y donde debe haber una tolerancia. Por su parte la regidora de la Comisión de Servicios Públicos Municipales manifestó que con el cambio de esquema del cobro de la basura, es posible que haya la confusión de las personas, más no un mal servicio. Sí tiene que haber un equilibrio y sí tiene que haber una congruencia, con lo que ellos mismos manifestaron que tenían una inconformidad de cómo se les cobraba. Ahora, los ajustes siempre son complicados, siempre son difíciles, pero se está trabajando sobre eso. En tanto, Alejandro Noya, también concejal municipal, manifestó que deben de adaptarse a los cambios, como el de la recolección de basura, que actualmente se cobra por kilogramo. En el tema de que si no pagan, pues no se va a recoger la basura, creo que no sería así tan tajante. Sabes que somos un gobierno que ha estado muy cerca de la gente, inclusive todos los organismos descentralizados, como Ceresol, pues está inmiscuida la participación de la ciudadanía. Yo creería más que nada un error por parte del director de transmitir la información, y yo no creo que caigamos en que no se recogería la basura quien no pague. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.